¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de la película Viuda Negra o Black Widow de Marvel Studios dirigida por Kate Shortland. Cuento aquí con Josué. Hola Joan, hola a todos tus viewers con ganas de hablar de Black Widow. La verdad que es una película que, a pesar de que me resulta aburrida, ha dado mucho de que hablar. Me ha dado bastante para el tema. Tenemos aquí a Lucía. Hola. ¿Qué tal? Muy bien, tengo muchas ganas de hablar de la peli. La verdad es que tengo mucho que decir. Tengo mucho que decir. No me la esperaba así en muchos sentidos y bueno, creo que tampoco es lo que muchos dicen que es por ambos bandos, la verdad. Muy interesante. Y cuento con Federico. Se ha hecho... hemos estado esperando. ¿Qué tal, Fede? Muy bien. ¿Y vosotros? Pues bien, deseando hablar de esta película que ha sembrado mucha polémica en las redes sociales. Este film de Marvel Studios. Bueno, a ver, yo ya he dicho lo que pienso durante bastantes minutos. La he visto por segunda vez hoy y pienso exactamente lo mismo. O incluso diría que no es que la película mejore un poquito el comienzo respecto al final, pero vamos, para mí como que está la cosa ahí bastante flojita. A ver, ¿quién se anima? Josué, dale, Caña. A ver, ¿qué te ha parecido? Pues yo la volveré a ver. Hoy, más tarde, la volveré a ver. Iré con unos amigos. Así que, bueno, podré darle un revisionado y a ver que si cambia mi opinión o no. Pero mi opinión, hasta ahorita, es que es una película que en un inicio me gustó bastante. O sea, en un inicio, esa intro me parece de lo mejor que tiene el UCM. Este, me gusta demasiado, me gusta por dónde iba el tono y tal. Tanto que yo pensaba, bueno, esta gente que no le gustó, este, no sé por qué no le gustó, si está muy buena la película y tal. De pronto, la película, ya cuando se topa este Nat y Yelena, creo que la película cae, este, muchísimo. Me parece una película que se me hace bastante larga. La primera hora y tal, me parece que se va muy rápido. Pero la última hora, hora y cacho, este, me pareció bastante larga. O sea, me pareció aburrida. Me pareció que hubo muchos diálogos. Este, la acción, es muy buena la acción, pero me parece que hay muy poca y está como muy recortada la que hay. Así que, el villano, bueno, el villano no es Taskmaster, es el otro que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Dreykov. Dreykov, sí, él, que me parece que está bien. O sea, me parece que está bien, pero el problema es que, pues, nos vendían otro villano y que no se alcanzan a desarrollar los dos. Porque, bueno, pues, te dicen, es este, entonces ese no se puede desarrollar porque al final no es el villano, pero el otro tampoco se puede desarrollar porque lo van a mostrar hasta el final. Entonces, ahí tengo esos problemas con la cinta. A ver, Lucía, dale caña. A ver, yo, la verdad es que no tenía muchas ganas de ver la película. No sé, la había perdido ya después de tanto esperar, no tenía... Fui al cine sin ganas y la verdad es que me sorprendió, la disfruté. Me pareció una película de espías que está bien. ¿Me parece una gran película? No, no me parece una gran película. Me parece que tiene muchos fallos. Pero me parece la basura que dicen algunos. Tampoco. Me parece que por lo menos hay cuatro o cinco películas del MCU mucho peores que esta. Y me parece que se está llevando un montón de críticas que a lo mejor, en parte, sí tienen razón, pero quizás están un poco exageradas. Dicho esto, tampoco me parece una gran película. Yo le pongo un cinco y medio. Es una película que está bien. También es verdad que me da miedo volver a verla porque creo que la veré peor. Me pasa con varias del MCU. La segunda vez que la ves es mucho peor. A ver, a ver, Fede. Yo no sé lo que piensas tú de ella. No, 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 no hemos hablado todavía. Bueno, pues vamos a estar bastante de acuerdo nosotros tres, por lo menos, porque opino igual. No me ha parecido un horror, no me ha parecido la peor del MCU ni nada. Pero sí una película que acaba siendo mediocre cuando tenía posibilidades de ser algo más, porque estoy de acuerdo en que empieza muy bien. Todo el primer acto yo creo que está muy bien. Ese tono a lo Jason Boone. En el fondo, viendo la película, yo me acordaba de cuando analizábamos aquí los trailers y decía yo, viendo los trailers, digo, el trailer empieza muy bien con el rollo Jason Boone y luego empieza a meter el rollo este Marvel genérico y los chistes del guardián rojo este y eso me da mala espina. Y es que la película al final es eso. Que empieza muy bien, que el tono parece una película totalmente distinta de todo lo del MCU y a media película renuncia a todo eso y se convierte en una de Marvel más que, bueno, pues con humor anticlimático totalmente con acción y efectos genéricos que, bueno, de estas que, bueno, pues la ves y se deja ver pero al final te quedas con sensación de que se queda muy a medias y estoy también de acuerdo con Josué en que hay ratos en los que incluso te aburres porque yo creo que hay un exceso de diálogos de exposición. Es decir, una película puede tener muchos diálogos y estar muy bien si los diálogos son buenos y añaden pero aquí es como que lo que quieren es contarte un montón de cosas del pasado y realmente yo creo que lo que destapa un poco eso es que dices, es que la película que teníais que haber hecho es el origen de Viuda Negra no limitarse a esa introducción de cuando son niñas sino todo lo que cuentan sobre cómo la roban sobre cómo la entrenan sobre lo que veíamos incluso en la era de Ultrón todo eso que era tan interesante y que aquí apenas tocan entonces al final lo que han querido es hacer una aventura de la Viuda Negra y se queda pues eso como una más de Marvel genérica y mediocre pero bueno no un horror Mejor que Capitana Marvel es Sí, sí, claro Capitana Marvel es solo la parte mala de Black Widow Como dice Federico es una película que arranca con un tono muy distinto a otras películas de Marvel Studios además La Banda Sonora muy rollo High Stimmer incluso en una ya que la he visto por segunda vez hoy hay un poco de rollo la película del Caballero Oscuro los sonidos estos de violines esos de chirriantes y tal cuando están luchando con la hermana entre comillas pero como dice Federico yo creo que es una película que debería haber sido otra cosa la han querido meter como una pieza del puzzle del puzzle ya creado cuando verdaderamente lo más interesante debería haber sido o yo me lo imaginaba de otra manera porque a mí me hablan es un vídeo con spoilers recomiendo a la gente que se salga si no lo ha visto porque ese rollo del room de la habitación esa roja ahí en el aire nadie se imaginaba que el entrenamiento de ella iba a ser en esa o que suben ahí arriba a todas las niñas de todo yo me imaginaba chicas de allí de Rusia pues entrenadas porque eso para eso es una tasa Romanov este rollo de espías es que todo me da que le han dado como una especie de origen distinto a lo que todos pensábamos que íbamos a ver porque en Echo of Ultron que si había ahí lo de danza y tal y castillos ahí y que las no sé era como algo mucho más grande no este no este cantamañanas el el Drake of este que es un es como un tío solitario que que tiene a cuatro mataos y está ahí arriba yo esto me lo imaginaba como más no no más más una incorporación claro es que en teoría era así pero yo entendí que cuando ella lo mata digamos que mata a Drake of y todo eso él como que se esconde y hace la nueva habitación roja en el aire pero vamos que era como tú decías eso es lo que me había gustado ver es que realmente la película de Vida Negra tendría que haber llegado hace años tendrían que haberla hecho o después de Iron Man 2 o después de Era de Ultron y tendría que haber sido una historia de orígenes y que hubiera parecido Ojo de Alcón y que hubiera parecido a lo mejor El soldado de invierno algo así el origen de la Vida Negra que es lo que todos queríamos ver yo creo que es una excusa para meter a la a la otra como la como la como la nueva Vida Negra porque es que yo no sé quién tiene más protagonismo en la película si una o la otra parece una Badimu y más que una película de Vida Negra ¿no? Las Vidas Negras como dije yo en mi crítica porque o la tribu de los Brady porque casi el rollo de la familia está muy presente en el film ¿no? Es que Marvel se ha acostumbrado a crear grupitos en todas las películas ¿no? aunque sea en una película de un superhéroe individual como en Thor Ragnar se crea otro grupito otro grupito como funcionó Guardián de la Galaxia es algo que están usando recorrentemente Sí, yo sí es verdad que he hecho en falta aquel rollo que tenían las primeras como Iron Man que el arco del personaje lo hacía él solo y le ocurría la historia a él solo que había personajes secundarios pero no era un grupito es que ya desde Vengadores esto tiene que ser un grupito Sí, así es y bueno es que sí, esta película se podía haber estrenado después de Civil War que cronológicamente es donde encaja porque estos son después de los sucesos de Civil War o se podía haber estrenado en algún momento pero pero si si haces una historia sobre sus orígenes quiero decir es que aquello que veíamos en la era de Ultron era suficientemente interesante para explorar eso entonces pero claro una vez ya como dice John que han terminado el puzzle que de repente te digan ay esta pieza va aquí y dices bueno pero esto ahora ¿a qué viene? es decir da la sensación como decís que es más por presentar a la a la nueva viuda negra que que por y yo creo sinceramente que que no se hizo antes una película de la viuda negra porque no confiaban en que en que un personaje femenino pudiera llevar una película yo creo yo creo que hizo falta que DC hiciera Wonder Woman porque hasta ese momento Marvel que llevaba ya fíjate desde 2008 a 2010 llevaba ya nueve años de universo compartido y no había hecho ninguna película con una protagonista femenina y tuvieron que que tuvo que triunfar Wonder Woman para que pusieran en marcha el proyecto de de Capitana Marvel que fue la primera ¿no? pues fíjate fíjate que pues yo creo que sinceramente como primera película del MCU protagonizada por una mujer habría quedado mucho mejor Viuda Negra que Capitana Marvel que no nos ganaba nadie de nada y que nos la presentaron como una pieza fundamental que iba a ser en Endgame cuando al final no hizo nada entonces como yo es que creo y sobre todo porque el personaje ya había salido varias veces como que se lo debían claro es que eso eso es lo que yo creo que ha pasado aquí yo creo que por una cuestión de contrato le debían una película en solitario a Scarlett Johansson y se les ha pasado el arroz para hacer una película de orígenes han dicho está ya de productora está de productora sí pero claro dicen tenemos que hacer una película con ella en solitario ya no solo se nos ha pasado ya muchos años para hacer una película de orígenes sino que la hemos matado encima Endgame muere vamos a ver no sí 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 que no es solo un personaje que ya la hemos visto durante muchos años y ya una película de orígenes no pinta nada sino que encima es un personaje que está muerto que ya sabemos que no va a volver a aparecer y encima me metes esta aventurilla es como que han cogido una película que dicen vamos a meterla de pieza del puzzle lo que decís pero en un sitio donde no haga mucho daño entre Civil War e Infinity War que no te cuenta nada nuevo no cambia nada de lo que hemos visto hasta ahora y así quedamos bien con Scarlett y quedamos bien con los fans de Vida Negra y ya está ya tiene su película ya corre yo creo que es más pobre toda la película que lo que vimos de Vida Negra en Iron Man 2 yo la vi mucho más interesante en Iron Man 2 es que en esta película se ríen de aquella Vida Negra con el tema de las poses es como que dicen bueno aquella chica que paseaba y que movía el culo y todo esto eso ya no ya Vida Negra no 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 aquí es otra cosa no sé es como que han querido resetear el origen de Vida Negra o darle otro tono fíjate la diferencia fíjate la diferencia en un detalle fundamental como era que les quitaban los órganos reproductores para que no pudieran tener hijos lo dramatizado que estaba eso en la era de Ultrón que os acordáis del diálogo ese entre entre Bruce Banner y ella como o sea aquello y tenía una fuerza brutal aquello y contaba y contaba es que lo hacen para que no tengas nada que te importe más que una misión y aquí lo reducen al chiste de que se ponen a decirle al otro sí te abren te los arrancan todo y el otro no nos toméis las trompas de falopio sí yo me he quedado me he quedado digo este es este es el el feminismo de la película digo porque además ese momento era de Ultrón es de mis momentos favoritos porque es que además es que Arlete Manson estaba embarazada cuando lo hizo entonces es como que es una emoción y está muy bien ese momento íntimo entre ellos dos no quiero hablar de feminismo Federico pero que por cierto a Joss Whedon le dieron caña por ese diálogo sí y tú no te has dado cuenta de estos planos de la película eso yo me di cuenta cuando ella está entrando en la caravana que se le ve ahí todo el culo y dije pero bueno es que no es que a ver a ver en las de arriba en las de arriba son planos en que ya está de espaldas eso no pero abajo sí que es verdad hay algún inserto del culo que no tiene ninguna razón que ser más que enseñar su culo pero bueno como la directora es mujer pues no creo que haya críticas a eso el tema de la dirección es para analizar aparte porque sabéis que ya sabéis Federico lo sabéis todos que iba a haber otra directora y dijeron no no tú únicamente tú la desacenación no las dejas y ella dijo ¿cómo? ¿cómo? y se apartó del proyecto Lucrecia Martel en el fondo mira es que es todo hipocresía porque es que lo único que quieren es vender una imagen pero luego realmente son hipócritas porque luego van buscando mostrar el culo de la protagonista van buscando pues no sé quedar bien quedar bien bueno luego el tema del taskmaster que es para analizar aparte el tema del task lo que hacen con los villanos que ya es pero bueno el problema para mí el problema de taskmaster sobre todo es que decepciona como villano no es que no es que lo cambien vale que sí que lo cambian que los cómics no es yo te confieso yo no tampoco he leído tantos cómics de taskmaster como para que me importara no me importa el cambio me importa que el villano decepciona porque tiene unas pocas escenas te venden eso de que copia lo que ve y es capaz de luchar como todos los vengadores y empiezas a pensar joder las escenas que puedes hacer con eso imagínate y al final en el puente hace como dos poses como ella y lo del escudo un par de veces y tal y ya está y lo del arco pero dices coño con todo lo que puedes hacer y te limitas a dos escenas y media y sin que es decir me parece muy desaprovechado que no te crees que no te crees no te crees o sea físicamente lo ves y no lo crees eso justo iba a decir mirad el inserto el inserto de la cabeza digital claro eso iba a preguntar que físicamente yo lo veía este hombre es el que lo interpreta a Master lo que han hecho es meterle la cabeza en este plano por ejemplo se la mete en la cabeza de forma digital eso iba a preguntar yo porque yo veía la película y cuando revelaron que era ella dije a ver primero que me lo esperaba porque en los créditos iniciales aparece el nombre de Olga Kurilenko y dije anda aparece será una viuda o algo y al ver que no aparecía dije pues esta es Master obviamente pero claro le quitan la máscara Master Wayne le quitan la máscara y es Olga Kurilenko pero claro luego le ves con máscara y yo pensaba a ver eso es un hombre hombre hay un montón de plan que se nota cuidado que cualquiera te coges a la Gina Carano y la metes en un traje así pero no digo no digo que una mujer no pueda estar tan cachas digo que es el porte tú lo ves y no se mueve y porque no pusieron a una mujer desde el mismo sí sí forma parte de esa hipocresía de vender caso Disney cree que no puede hacerlo una mujer no lo sé te vendo el personaje pero luego a la hora de la realidad no no quita quita vamos a poner un hombre ¿sabes? es decir no sé la película tiene muchas cosas curiosas sobre esto porque yo no había caído la segunda vez que la he visto está el colega este bueno pues hay un personaje bueno masculino que le ayuda que es este racial que aparece y tal y se ríen de él porque dicen oye tío que pasa nada más que me traes mierda y mierda y mierda fíjate cuando le no sé le doy una documentación a Scarlett ¿sabes qué nombre le pone? lo del pandero linda pandero digo es que tienen que meter estas cosas tienen que meter tienen que dejar mal a todos los personajes a ver sí a ver yo en ese sentido creo que por ejemplo lo que decís de de guardián rojo por ejemplo me parece que no es para tanto en el sentido de que en todas las películas de Marvel hay un personaje patán gracioso pero tú no puedes Lucía lo que no se puede es el Red Guardian los pulsos que hace qué fuerte no sé qué no sé cuánto y al final de la película le pega una paliza al Taskmaster que es que no tiene ni un momento en el que el Red Guardian haga frente a Taskmaster le da de hostias lo tira para todos lados digo si se va a levantar lo va a coger no hace nada es que no hace nada lo único que está como saco de boxeo para que se rían de él para momentos un poco vale el momento de familia que 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 tiene que quiere que le quieran y a él no le quieren porque lo que hizo en el pasado entonces es una redención para él no claro no hace falta que sea Red Guardian pudiera haberse llamado perico de los patos porque para qué quieres utilizar a Red Guardian o a Taskmaster si no los muestras tal y como son en los cómics es que es parte del humo que que vende Marvel siempre el humo de que te dice van a estar todos esos personajes va a pasar esto ahora está mucho humo con la película de Spider-Man que viene y tal y al final no termina pasando nada y al final estos personajes terminan siendo este personajes que no aportan nada que solo son para para un chiste y y bueno esto siempre termina siendo así y es una es una lástima porque estos personajes podrían hacer más ahora este a mí no me molesta tanto pero sí que no hay un hombre que sea bueno y que sea blanco en la película o sea bueno tenemos a este amigo pero no no es blanco o sea ser blanco y heterosexual va a ser un problema en todas las películas que quiera hacer Disney y eso no me gusta la verdad a ver yo sé que Lucía no está de acuerdo no 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 estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero Red Guardian no es no es malo es bueno eso no es amoroso es un oso amoroso es un oso amoroso pero vamos que no debería ser así que debería ser no pero bueno el pasado no pero a ver el problema el problema es que se usa para ridiculizarlo y que te rías de él porque quiero decir se podía haber jugado muy bien con ese personaje como bien ha dicho John yo creo que además te lo plantean en el prólogo todo lo que él hace en el prólogo en la huida esa y luego en la cárcel que él ya está mayor pero lo ves en la escena esa de los pulsos y no solo es lo que hace en esa escena sino que el tono de sus diálogos de su forma es totalmente distinto y de repente es llegar las chicas y convertirse en un patán en un imbécil en un cerdo o sea y además no en acción no hace nada como ha dicho John es que no hace nada entonces coño dale por lo menos una escena en la que en la que haga algo que digas ah coño este es el tío que antes me han construido con lo de los pulsos y tal y lo de la avioneta y no sé qué entonces claro imagínate Federico que hubiesen hecho y luego le pueden poner momentos de humor pero sabes a lo mejor se lo están guardando para otro proyecto claro pero hay que juzgar la película hay que juzgar la película sí 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 totalmente no sí sí estoy de acuerdo yo por eso insisto en que por lo que decís esto de los hombres blancos y tal si es posible que tengáis razón yo por eso insisto en que tendría que haber estado ojo de halcón o soldado de invierno es que son personajes que tendrían que haber estado en una película de viuda negra yo te digo una cosa que yo todo eso de mira cada uno que meta las ideas que quiera meter yo a mí la política que quiera meter cada empresa de verdad que me da igual si la película es buena mete lo que quieras quiero decir hay obras maestras desde la extrema derecha a la extrema izquierda y con todos los tipos de con los ecologistas los no sé qué es decir hay de todo entonces a mí eso no me molesta lo que me molesta es cuando entorpece la narración y cuando lo que es la calidad de la película sufre por por estos temas es decir podemos analizar de la película el tema ese y podemos analizarla como película que es lo que hay que analizar y para mí la película se cae desde que se montan en el helicóptero el Red Guardian la película se cae totalmente porque ya pasamos de exteriores de grandes persecuciones en Budapest y por ahí a estar en la cabaña del tío Tom esto ya es que el río de las cabañas yo ya estoy en forma de ser el río de las cabañas hay el tema ya el tema familiar de ahí pasan rápidamente llegan oh no vienen los malos pum pum nos meten ahí arriba y ahí arriba y acaba la película como el soldado de invierno como he hecho Voltron todo esto que cae tipo la venganza el episodio 3 de Star Wars que cae al principio cuando cae todo todo nada la destrucción ya no te importa nada ya es ya es corre corre que te pillo la otra que rompe ahí pega un bot es que ya es un es un caos yo creo ¿no? porque esta película fíjate estamos hablando de una espía ¿por qué no potencias el rollo espía? si es que aquí de espía no hay nada no espía nada o sea ¿qué de espía? y sigilo nada nada lo único parece una telenovela familiar con Rachel Weisz y los cerdos esos campando por ahí es la ocasión desperdiciada es que si lo si lo piensas es que Jason Bourne es muy esto porque que investiga Jason Bourne el tío que les lavaba la cabeza para crear supersoldados que los y es que hasta se parece el villano de Jason Bourne ¿te acuerdas que hacía eso? se parece a este sí era el el que sale el que sale en X-Men también de tío en las sombras y tal pues quiero decir bueno pues haz una trama no pasa nada es coger Jason Bourne y hacerlo con la viuda negra vale pero hazlo bien haz una trama como bien has dicho de espías y con con unas más localizaciones pues como como hemos dicho la persecución esa por Budapest que es increíble lo de la nieve es decir no me metas otra vez el rollo genérico Marvel de una base en las nubes no sé qué y va a caer y tal es que es lo de siempre por eso a mí la película sinceramente se me cae un poco más tarde a mí la película para mí la película se cae cuando suben allí arriba y se meten ahí a mí para mí eso es lo peor porque si es verdad que lo de la familia Brian Cox Brian Cox a mí lo de lo de la familia ahí en la cabaña entiendo lo que dices John pero yo creo que a mí sí me cautivó porque todo el principio cuando te cuentan la historia de ellas de pequeñas y todo a mí sí me gustó entonces yo sí estaba interesada en ver el reencuentro en ver parece Captain Fantastic esto parece Captain Fantastic esto debería ser una película de ella además juegan con los guiños a James Bond al Moonraker y por ahí entonces de hecho el final ese con la caída libre está cogido por eso por eso han cogido una escena de esa película pero hay que decir que Moonraker esa escena del principio que Roger Moore se tira para sin paracaídas para perseguir al malo y se agarra al malo y tal y todo eso aunque no era Roger Moore obviamente pero se hizo de verdad los especialistas se tiraron desde un avión los cámaras se tiraron de un avión y se hizo de verdad y aquí pues claro es todo el rollo este CGI genérico ¿Quién tal la persecución esa rollo de motocicletas o de misión imposible y qué gran secuencia de acción te queda aparte de esa sí bueno era del helicóptero pero bueno cuando ellas se pelean en la cocina me pareció que estaba chulo es muy corta esa escena sí pero estaba guay hemos visto cien veces en Atómica y me he robado en las películas de Burn es que me parece que no sé han cogido lo de Burn para darle una película a esta pero no creí que esta era una serie de Yelena y que le faltaba una película para Natasha entonces aprovecharon e hicieron ambas cosas pues yo no tengo tantas ganas de volver a ver a Yelena me gusta mucho Florence Pugh pero vamos que el personaje tampoco me ha dejado tampoco es la bomba el personaje el problema que tiene el personaje es que físicamente vamos a ver físicamente no da ella mucho el pego no da mucho el pego pero físicamente no 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 considero que sea muy elástica ya que digamos o sea es más tipo rolliza no es un poco más corpulentilla y tal pero no la cara la tiene muy no sé pero a mí me encanta como a gente dice en Midsommar está fantástica y en Mujercita no y en otras muchas pero creo que el problema de su personaje es que a veces es un poco ñoña a veces es un poco blandita a veces un poco hace como unas bromitas que él mete ahí como a lo mejor es porque la hermana pequeña claro pero eso te lo presentan desde el principio cuando ellas dos están jugando en el jardín y es la que se cae y se hace daño en la rodilla mami no sé qué y te meten como que Natasha es la hermana mayor y es la hermana más dura y la otra es más blandita que bueno luego la han curtido y se ha convertido en una viuda negra pero vamos que sigue siendo la hermana pequeña a mí eso me parece que está bien pero juega a ser la ruda juega la ruda que en realidad tiene un buen corazón es un poco mezcla pero porque es una viuda negra si es que al final todas son iguales es interesante el uso del color porque me he fijado que los asientos del coche de uno de los coches eran rojos la bolsa que llevaba o esto del colegio que llevaba la niña a la que sufre los daños colaterales esa va también con algo de color rojo siempre potencia el color rojo por ahí bueno el pelo de la protagonista también es rojo el ruido de pie negra pero es volvemos a estar ante otro caso en el que cambian a uno de los villanes uno de los villanes y lo convierten en ¿no? sí ¿qué está ocurriendo en Marvel Studios con el tema de los villanos? ¿por qué les gusta cambiar a hombres por mujeres? yo creo que es para darle un giro para sorprender para decir mira lo que hemos hecho pues como lo del mandarín aunque me parece que no es comparable pero si os fijáis esta es de Ant-Man y la avispa en Ant-Man y la avispa al final Ant-Man quedó ensombrecido por la avispa y aquí pasa es casi que lo mismo es como que la vida negra queda ensombrecida por el resto de personajes sobre todo por la colega y luego tenemos el mismo giro que hacen para la villana ¿no? o para el villano de este ghost la convierten en la chica pene hombre yo lo de Taskmaster es un poco lo que decía antes Federico ¿no? que yo no soy nada fan del personaje entonces a mí que lo cambien que le cambien el sexo para meterla en la trama de las viudas pues no me molesta el tema es que luego que no brilla ese villano que es una chorrada que es un muñeco que tienen ahí para dar un par de hostias en un par de escenas pero realmente el villano es otro y el villano es horrible o sea el Drake of West está pasadísimo de vueltas como villano y es como el uff uff yo por eso se me cae la película ahí y sobre todo que no te lo construyen quiero decir que llegas a la escena y entras a la escena allí con la viuda negra y de repente eso es un tío malo que le está insolviendo no me puede explicar porque lo que sobra en el mundo sobran porque sobran hay demasiadas mujeres dice voy a utilizar el único recurso natural que el planeta tiene de sobra chicas 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 a mi lo que no me gusta de esa escena es que como dice Fede no han construido el villano entonces tiene que aventarse toda la exposición y te cuenta todo que está bien la exposición pero creo que exagera demasiado claro pero ¿sabéis por qué no han construido el villano? porque como a Marvel le encanta hacer esto del puzzle y ya saben que los fans en cuanto oyen un nombre familiar ya van a flipar lo de Drake of lo mencionaron en Vengadores Loki le dice a Vida Negra Barton me ha contado lo que hiciste con la hija de Drake of y claro eso queda como un nombre pero claro aquí lo han desarrollado y es como que dicen si metemos este nombre que ya lo han oído en Vengadores ya la gente da igual que le contemos quién es este hombre o no ya es conocido ya lo han oído y ya pues entonces no les hace falta porque como la gente quiere jugar al puzzle esto lo han nombrado antes esto ha salido antes entonces no hace falta que desarrolles nada porque te vas a molestar ya tienes el efecto hecho de que ya lo has mencionado lo interesante es que el Drake of Este tenía cuando escapa de allí va con soldados masculinos pero luego las chicas van por otro lado se montan todas en el helicóptero en la nave y se piran así como se paran se mueren todos los se mueren todos los todos los que van con él porque aquel se prende fuego y tal pero las otras aterrizan ahí oye claro el botín que este estamos aquí todas una mezcla vamos es que ahí había una mezcla que ojo los soldados que van con él no están controlados mentalmente para ellos no hay antídoto no no para nada solo quiere controlar a mujeres y a su propia hija o sea no sé yo digo la verdad a mí me parece la película una mierda a mí no me parece una mierda me parece una película una película que se cae pero que se cae y cuando la vuelváis a ver vais a ver yo no creo que la voy a ver otra vez desaprovechar lo que tenían que haber contado los villanos son flojos los villanos son unos vendehumos como dice Josué porque te venden una cosa ay mira que va a salir Taskmaster que es escena de acción y luego a mitad de película dicen ah estabas esperando esto pues ahora te lo meto por aquí porque si hiciéramos como dije yo en mi vídeo una colección de villanos que van a luchar los vengadores contra los grandes villanos de Marvel te sale el mandarín que te pensabas que iba a ser la hostia una mierda te sale el cine el tron que te pensabas que una mierda la niña polla la voz te está otra mierda el higo el higo de Carrasin higo no esto ya parece todo sexo la Taskmaster esta que ya de Taskmaster no va a haber ya más Taskmaster porque además la cubilenco deformada que más Thanos el único el único Thanos el Loki que lo han lo que ya es bueno ya hay miles de Loki porque también en la serie esta hay 30.000 Lokis o sea que ya quédate con el Loki menos Tom Hiddleston los demás son malos todos son malos menos él Federico vamos a ver imagínate una Secret Wars o una película de estas en la que luchan todos los vengadores contra los malos de Marvel es que te sale y te sale y dices tú pero vamos a pegarnos entre nosotros lo que ocurre vamos a pegarnos entre nosotros porque es que no hay con quien es que Mats Mikkelsen desaprovechado también es verdad se me había olvidado Mats Mikkelsen es verdad fíjate los actores que han tenido y lo que han hecho con ellos es que es eso quitas a a Thanos y a Loki en algunas pelis y y sí es muy decepcionante todo el trato de los villanos y el soldado de invierno molaba el soldado eso no molaba pero al final termina siendo bueno Robert Redmond era el villano pero al final termina siendo vengador y bueno fue un buen villano en esa película sí eso lo hace lo hace Marvel mucho eso de cebar a los espectadores con que mirad vamos a usar un villano que sabemos que conocéis o que os suena y mirad que guay al final nunca es que va a venir el villano de los cuadros fantásticos y luego al final siempre es alguien trajeado en la sombra que lo controla todo como el Guy Pearce en Iron Man 3 o el de esta película o Robert Redmond es que lo del mandarín que nuevamente el problema del mandarín no es que lejos han pasado muchos años de mandarín no era no era que 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 ay es que los fans querían el no no si el problema es que el villano que presentabais en los trailers y al principio de la película molaba mucho y luego lo otro lo del lo del actor ese saliendo del baño diciéndonos en tres horas es que claro era ese es el humo más grande o sea tú ves los trailers de la película y la película parece que va a ser una de las mejores y terminas viendo y es un chiste es una comedia bueno y en la serie se pone el el pasamontañas ese cinco segundos en un capítulo el abrigo ese se lo pone para que se parezca un poco más porque luego la gente se queda con el baile suyo en la discoteca no se quedan con que es una escena del villano me ha encantado el villano que ha hecho una cosa tremenda de vida nada es que no te quedas con grandes escenas de Salvatano el baile que improvisó Daniel Brühl es lo que es el que van a tener el baile de Bollywood atención y te digo más hoy he visto el trailer de Shang-Chi sale un personaje también muy cool ahí con una máscara así tipo ¿sabes? de estos que pelean muy bien también va a ser mujer seguramente yo me acuerdo del trailer de Shang-Chi ya no me acuerdo nada solo de Abominación que me apetece mucho por Tim Roth espérate Abominación a ver qué Abominación hacen con él bueno como ridiculito va a salir en esa escena y ya no sé yo ya tengo claro el tema este de no es que en WandaVision al final el multiverso va a aparecer no sé quién no sé cuánto bueno lo que hicieron con el con el Quicksilver otro otro eso es calcado eso es calcado lo del mandarín porque además resulta que era un actor que además suelta chistes sexuales yo por eso estoy más o menos contenta con el final de Loki porque no ha habido ninguna movida de esas no contéis no contéis no digo nada pero vamos que yo tenía miedo de que me hicieran algo en plan lo de Quicksilver o algo así que de repente fuera una chorrada y no entonces bueno me olvidaba de los Skrulls me olvidaba de los Skrulls y de Samuel L. Jackson el cambio para Samuel L. Jackson a ver aquí tengo que decir yo una cosa lo del ojo de Samuel L. Jackson oye ¿qué dices? a ver el ojo el ojo que si de verdad os molesta tanto lo del ojo de Samuel L. Jackson a ver es un bajón Lucía porque es que te están durante todas las películas creando una mitología alrededor de cómo perdió el ojo no sé qué y te han creado también un personaje que es que no puede ser tan gilipollas de ponerse ese gato que además lleva un monstruo dentro y ya lo ha visto y ponérselo ahí en la cara y hacerle mimos es que vamos a ver de por ser un gato normal incluso un gato normal exacto es que me conviertes al Nick Fury que era un crack en las películas de anterior me lo conviertes en un subnormal profundo ese es el problema el personaje de Annette Bening también lo cambiaron y te convierte y te hacen te presentan un hecho que ya ha entrado como en la mítica de cómo perdió el ojo te lo resuelven en un chiste es una coña entonces para mí fue un bajón grandísimo eso es el ejemplo nuevamente de eso que decimos de lo que le gusta hacer Marvel de construirte algo que parece que va a ser la bomba y luego resolverlo con un chiste o de una forma totalmente decepcionante ¿no? sí, es verdad es verdad es verdad a ver, con Capitana Marvel está bien ¿no? porque ese es el final de la película y pues yo me alegré de ya que se acabara esa película ¿a ti, Lucía te gusta Capitana Marvel? no, me parece normal de un 4 es que no es que me parece muy del montón pero de las es que a ver sí, de las malas ¿por qué no? sí, es que me parece no, sí mala me parece mala me parece mala pero siempre hay peores es que yo por ejemplo Spider-Man lejos de casa me parece una monstruosidad pero porque es Spider-Man claro y es que Ant-Man y la avispa me parece una monstruosidad entonces me dices ¿qué quieres ver esta tarde? ¿Capitana Marvel o lejos de casa? pues creo que me quedo con Capitana Marvel yo también es que sí porque es porque porque lejos y otro que hablaba del multiverso el humo del multiverso y que ya habría en el multiverso ahí decían y luego nada tampoco no, pero que es verdad lejos de casa es peor película que Capitana Marvel y además sufro viendo como destrozan a uno de mis personajes favoritos porque Capitana Marvel me da un poco igual es un personaje que no que no tengo apego quitando un poco el elemento de que es Spider-Man y que todos le adoramos y que nos jode mucho Ant-Man y la avispa es peor que Capitana Marvel no, 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 no lo siento pero no las escenas de acción de Capitana Marvel son una mierda las coreografías son malísimas mejores coreografías para mí Ant-Man y la avispa es peor que Capitana Marvel para mí es peor es que es lo peor igual lo que pasa es que tenía más ganas de ver Capitana Marvel salí más molesto de ver Capitana Marvel pero si se me hace peor película la de Ant-Man y la avispa yo salí de Capitana Marvel esperando Endgame porque dije ah, pues ya hemos visto lo clave para ver Endgame y claro cuando vi Endgame dije pues Capitana Marvel es una mierda vamos a ver te presentan un personaje que va a ser hay eco por ahí hay eco ¿quién tiene abierto? Lucía porque ¿yo? a ver abierto yo yo no tengo nada abierto a ver, a ver habla Lucía hola, hola, hola yo creo que es yo creo que es Lucía ¿no? a ver, a ver tú Josué ¿yo tengo lo mismo? sí, yo creo que es Lucía porque estaban diciendo ahorita en el chat también si lo estás escuchando por aquí o por fuera yo lo estoy escuchando por los cascos por fuera no se oye ¿no? bueno, pero igual bueno, el caso es que ¿qué estaba diciendo? algo de Capitana Marvel ¿qué estaba diciendo? de que la viste en Endgame cuando viste Endgame te pareció peor que la plantean como un personaje y que es como la repanocha y que lo va a solucionar todo y al final necesita ayuda de todas las demás chicas para llevar el guante el guantelete entonces es como la repanocha me encanta esa frase la verdad es que parecía como va a ser la repanocha y al final no era él es verdad y además como se la quitan de en medio en Endgame dicen por cierto voy a estar fuera del planeta un tiempo me voy a ir tres cosas más importantes me voy a hacer otras cosas por ahí exacto sí, sí es una cosa claro se la quitan de en medio para no tener que explicar por qué no se resuelve lo de coger las gemas en dos patadas ¿no? con todos sus poderes vamos a ver volviendo a hablar de la película comienza bastante bien a pesar que con lo de Marvel Studios no sale nada de lo de sale muy de Vengadores pero no sale nada han construido como un logo con ella por ahí no pero empieza bastante bien con lo de su infancia la familia la escena de acción esta con el avión el aeroplano y tal eso está está bien han recurrido a esto de la game game o Infinity War de poner o Civil War estaba también esto de poner el nombre a Récords a Rueca a ver sí en Civil War sí a mí me parece que te haya gustado la película o no todos coincidimos en que los títulos de crédito y todos los primeros 15 minutos son lo mejor de la película la música también es que eso es lo mejor es como mirad esto es una muestra de la película que queréis ver hasta el rescate de Red Guardian yo creo como dice John una vez ya despega el helicóptero de allí la película empieza a caer para mí sobre todo también es verdad quiero decir a mí como yo estoy de acuerdo con Lucía a mí también me interesaba la escena de reunión familiar pero ¿qué ocurre? que yo creo que se la cargan se la cargan con el tema cómico de Red Guardian con el traje ahí enfundan el traje y se la cargan con unos diálogos el cerdo el dos chistes del cerdo las llama el cerdo como a mí y luego unos diálogos expositivos es decir no le sacan jugo dramático a eso le podían sacar mucho más ¿el drama sabes dónde está en esa escena? en Florence que el cerdo se está ahogando y yo me estaba sintiendo mal por el pobre cerdo digo coño seguro que el cerdo estaba hecho con efectos visuales pero yo creo que me van a estar ahí la pasta para hacer que el cerdo es tiempo que le falta el aire pero como que no le veía mucho la gracia a esa escena con el cerdo sufriendo la verdad ese drama sí tiene escenas incómodas a mí me incomodó un poquito lo del cerdo me incomodó también cuando el villano está golpeando la cara a Natasha o sea porque no lo hace una vez y que le quiere golpear y ya no se puede defender o sea está bien para mostrar el mensaje pero sí me incomodó un poquito pero ya es algo personal no es que esté mal claro porque ella le está provocando para que le rompa la nariz qué bueno lo de la nariz sí lo de lo de seccionar el nervio pegándose un golpe digo joder hay que tener puntería y hay que no me jodas si falla está mareada para el segundo intento dice lo has intentado pero no lo has conseguido porque no lo has conseguido y el tema de las caras y las bueno esto es que se cambian las caras y tal porque me hace gracia porque porque se montaba o sea va la Rachel Weiss que es que es ella porque ya se ha cambiado la cara iba y le dice al le dice al Red Guardian creo que se le dice ahora vas a conocer por qué estaba tan alejado el pero si es si es si es Natasha no es no es no es pero él no lo sabe pero él no lo sabe sí pero ella tampoco a lo mejor salvo que se lo haya contado Rachel Weiss ella disfrazada de Rachel Weiss no puede decir ahora vas a conocer por qué estaba tan alejado es como que se lo dice el espectador ¿no? está en el cielo pero es realmente es Natasha pero a lo mejor se lo ha dicho cuando estaban en el armario que estaban ahí en el armario cogiendo las cosas y todo no sé yo lo del nervio ese lo del nervio olfativo muy cogido por los pero quiero decir si te vas a dejar te vas a dejar matar a golpes o lo normal es que tú hubieras quedado inconsciente es decir no es mejor como le dice Rachel Weiss que te lo seccionen no sé o algún otro algún otro método porque a ver a mí que se lo rompiese así dándose con la mesa tampoco me sorprendió porque yo entiendo que es la viuda negra y que ha entrenado y que le habrán roto la cara muchas veces entrenando y peleando y que lo aguanta a mí lo que me chirrió fue que cogía y se colocase la nariz después así como tal cosa y está perfecto al revés dice me taparé la nariz o no respiraré y le dice no, no, no Rachel Weiss no, por mucho que tal es el nervio contra el nervio no se puede luchar o sea el olor o sea estamos en un mundo en el que la tecnología te permite crearte una cara de Rachel Weiss que es perfectamente creíble y que se mueve y todo pero no te crean un filtro para las feromonas o sea no existe es que quiero decir las 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 mira esto va un poco pobre sinceramente esta película es como que la cuesta 200 millones pero parece un poco pobre la idea de vida negra de la gran corporación de tal de la URSS de Rusia y es como que no han querido meter mano al tema de la URSS se la han llevado al cielo no han querido meter temas políticos no han sí nunca han querido es como que ya la URSS no es URSS que se ha convertido en otra cosa y está este matado ahí arriba como si fuese José Luis Moreno con sus azafatas y con una televisión ahí no sé en plan como si estuviese en un palacio de estos de las películas de Jason Bourne que están malos siempre ahí con toda su no sé con la estética las columnas en su o sea desde el interior no parece que sea lo que vemos aquí esa base petrolífera en el aire yo que coño es que es esa mierda esa mierda ya estoy de los aerotransportes esto de las películas de Marvel hasta los huevos porque es que parece que viven más en el aire que en la tierra pero eso que se lo llevan todo lo reducen el final del soldado de invierno también era ahí en uno que volaba los pasillitos y como los vengadores con el helicarrier ¿te acuerdas? no sé si era el helicarrier que se rompió un motor que aparecía Iron Man y arreglaba el motor aquí aparece la Florespiu y mete el cachorro y sale Deathcob despedida para atrás que dices tú pero bueno esto que es falta que ahí estén la torre de los cuatro fantásticos está Sokovia debajo y luego y luego a ver el final de la película que les dice ella uy viene la policía y tal y les dice iros iros que yo me encargo de esto y digo coño digo ahora que ya es una fugitiva a ver como sale de esta como sale de esta fundida negro y abrimos y ya ha pasado y ya tiene su chaleco de Infinity War ya tiene ya tiene el pelito de teñido digo y como ha salido de esa hay una motocicleta os lo contamos en otra peli si la gente se queja lo contamos o en un corto de esos de no tiene nada de fugitiva y encima y encima la escena en la que ella parece ya rubia es como una escena absurda porque es como mira te regalo esto que vuela y es como ni me acordaba ni me acordaba de que luego en Infinity War aparecen con eso exactamente es que ni me acordaba hay un momento también que le dice ah ya sé por qué tragas a este tío porque es sensible le dice no lo habéis fijado en esa bueno cuando la vuelva vais a verlo veréis no la voy a volver a ver pero pero eso es bueno lo que yo decía que es como que lo reducen todo ¿no? las grandes ideas de la persecución en Budapest las persecuciones de día todo ahí la ciudad te lo muestran todo Noruega el puente tal pascual luego todo lo reducen a la cabaña y de la cabaña a interiores a pasillitos y tal ¿no? te queda un poco como joder parece que quieres qué prisa tienes te quieres acabar estás enrollado por ahí en algún lado y quieres acabarlo esto con mucho parloteo y con pasillitos y es que en la película si te das cuenta dicen viuda negra pero es que te meten ahí la acción se divide porque tenemos por un lado a Rachel Weisz por otro lado tenemos a la viuda por otro lado tenemos a la otra a la hermana y por otro lado tenemos al Red Guardian que se envía con Taskmaster entonces y por otro lado a las 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 viudas que aparecen ahí que van todas como vamos 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 de verdad es que a mí me parece un caos al final me parece como es como que despersonalizan a Black Widow o sea vida negra es como que ni siquiera en esta película le han querido dar a ella no han querido confiar en ella del todo no vamos a rodearte de personajes de caras conocidas por si acaso esto sale mal como en Versus Prey igual que en Versus Prey no es Versus Prey y las y las pájaras de cuenta pues aquí es o no es la Harley Quinn y las pájaras de cuenta pues aquí es Black Widow y las viudas o la familia o los Brady es un poco eso yo creo que Aves de Presa es peor que esta mucho sí hombre sí es peor a ver esta es una película decentilla es decir se deja ver es decir es mediocre es decepcionante pero pero bueno cumple cumple a secas un poco lo que dices de que el final es un caos es verdad que yo al final yo lo estaba viendo todo lo que pasaba y pensaba te duermes tío te duermes claro y tú piensas pero y qué quieren hacer de qué quieren salvar al mundo cuál es la amenaza no hay ninguna chicos los tengo que interrumpir porque ya me tengo que retirar muchas gracias John por invitarme y gracias a todos que bueno conocer su opinión gracias igualmente hasta luego pero es que es como que se han enrollado mucho con algo se han enrollado mucho por un lado y por otro lado dicen oye vamos qué te parece es que están ellas dos hablando en una mesa que cogen un coche robado cogen un coche y dicen oye qué te parece esto va a ser divertido tal cual y luego empiezan a meter más personajes y más personajes y más personajes y más personajes es como que viuda negra empieza a meter amigos y al final ya al final les queda ella entre un montón de viudas y entre un montón de personajes es como que es como lo que decía Federico que no habían hecho una película de viuda negra porque no confiaban en una película protagonizada por una chica y aquí parece que tampoco confían porque la tienen que rodear de un montón de personajes más es como que no quieren que ella vaya por libre no sé por qué además con Scarlett Johansson que es una actriz que puede llevar la película a hombros perfectamente y sacarla adelante pero bueno casi en ningún momento ella está sola porque cuando arranca vemos al coleguita este racial cuando sale de ese se va a Budapest a ver a la otra que también es el momento ese en el que dicen estuvimos aquí encerrados tres días y temor visualmente ves que han estado jugando ahí no sé si se han tres en raya no sé qué coño eso es una coña de Scarlett Johansson y Jeremy Renner que durante durante Comic Con jugaban a tres en raya una chacada es bueno saberlo yo no sabía de eso no que la película se va como desinflando empieza 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 y dices tú olvidable al final y hay cosas hay cosas que no están muy justificadas por ejemplo al principio de la película te dicen que ella es súper famosa la otra le dices que tu cara está en la portada de las revistas es una fugitiva y tal y de repente llega a Budapest y la vemos ahí entre un mogollón de gente en la estación o sea en la estación no hay controles la gente la gente de repente ya no la reconoce entonces digo ponte de acuerdo es decir o no me no concretes tanto en que es tan famosa y que es tan buscada y que no sé qué o no me hagas esta escena así que además es un plano que no es necesario te podían haber puesto a ella llegando directamente a la casa y no sabes cómo ha hecho el viaje no hace falta ¿sabes? y ya las fantasmadas porque vamos a ver esta no es una no tiene el suero de de nada en los cómics y se cae por sí pues en la película en las películas y se cae por ahí unas hostias que se pega y cae de pie y no le duele nada luego el coche ese que con la flecha lo levanta y acaba ahí en el garaje en el metro en la estación de metro ahí pero este coche se ha metido en la estación de metro una cosa y lo que corre el vehículo que lleva el Taskmaster este que va arrasando vehículos no sé que es una tanqueta pero una tanqueta que aparece igual 300 por hora parecía hecha con efectos visuales también no sé a veces que no creo que las coreografías o tampoco todo muy deslavazado muy no me da la sensación que como las de Chad Zahelsky o David Leitch la de John Wick o Atómica por ejemplo claro pero es que todo eso que dices yo creo que tampoco es problema de esta película en concreto es un problema de las películas de Marvel en general yo creo que esta película no no tiene algún problema que otras de Marvel no tengan es que cada cosa que yo le veía mal decía pero esto ya lo sé es que imagínate una película como John Wick o la de Jason Bourne que empiezan de la hostia una persecución y tal y cuando llega el clímax cuando llega el tercer acto te empiezan a meter bromas al villano te lo te lo deconstruyen o te lo destrozan y dices tú es que es un cambio de tono un cambio de dirección que es que no da la sensación de producto homogéneo me parece me parece que manejan aquí varias ideas dicen bueno esto para unos esto vamos a hacer como que una película interesante al comienzo tal pero luego al final todo termina siendo con un final de fuego de artificio y la escena post crédito para que te menchen para el siguiente la escena post crédito me parece asquerosa pero bueno es mi opinión ¿por qué? porque me parece que bueno empieza bien como ella va a la tumba y hace lo del silbidito y aparece la otra Álvaro tienes razón Gorrión Rojo y Atómica me parecen películas sobre todo Gorrión Rojo a mí no me gusta mucho a mí no me gusta Gorrión Rojo pero creo que ese tono en aquella película le hubiese quedado muy bien a Vida Negra hombre sí yo recuerdo cuando salieron los trailers de Gorrión Rojo que decía esto podría ser una película de Vida Negra pero luego vi la película de mi Gorrión Rojo me parece a mí no me gusta pero Atómica sí Estabas hablando del final de por qué no te gusta la secuencia poscrédito sí que no me gusta porque me parece que se cargan un poco en un último momento que podríamos haber tenido de despedida de Vida Negra como ella llega y hace lo del silbidito y de repente aparece la otra sonándose que yo encima ese personaje ya en Falcon y Soldado de Invierno le parece un personaje asqueroso y es como está asquerosa llega aquí a cargarse el momento para contarme que luego lo trata de reconducir rompe el momento tal por la broma con el eso suena y luego ya te muestran la foto y ya están enganchados todos claro sí pero es una manera de engancharte absurda porque es como mira este este tiene la culpa y es como de verdad me estás vendiendo pero es las cosas estas que hayan muchas veces de como te tengo que contar dos cosas que es la visita a la tumba y lo de la misión de esta pues aprovecho y te lo mezclo en la misma escena y digo no coño haz dos escenas es decir vuelve de la tumba se mete en el coche o vuelve a no sé dónde y ya haces el diálogo con ella pero porque tiene que ser delante de la tumba claro yo habría hecho el momento yo sinceramente habría hecho el momento de la tumba y ya está para despedir a Scarlett Johansson y despedir a Viuda Negra y dejar al personaje de Florence Pugh como esta sigue aquí y no habría metido a la otra simplemente me habría guardado la carta de Florence Pugh para cuando salga Ojo del Cón lo que pasa es que ellos quieren ya poner a la gente a pensar uy ahora va a ir la nueva viuda va a ir a por va a ir a por Ojo del Cón pero es que no va a pasar eso es que no va a suceder tendrán una peleita de esas medio amistosas y luego lo aclararán y serán muy amigos y va a ser Jeremy Renner con Haile Steinfeld y Florence Pugh pueden ser los tres no me apetece mucho pero bueno la veré si esto es como todas las que salen de Marvel Studios sí es una es una costumbre y es como a otra venga vale vamos a verla pero no sé a mí es una película que no sé que arranca muy bien es una sensación como de que se les ha ido las ideas se les han ido por el camino no sé que tenían sí es como que tenían muy buena base y luego han dicho ¿y cómo acabamos esto? yo que sé pues hazlo de siempre mete la batalla ahí al final ahí en el aire y que se peguen un poco luego en tierra le pone el suero y ya está y fin si es que no esta no era la película que merecía el personaje bueno que merecía Scarlett Johansson por lo menos y la película que deberían haber hecho y es una aventurilla que dices bueno pues pues está bien pero no la quiero volver a ver no digo no apetece yo es que ya te digo hay fases en las que se hace un pelín aburrida porque abusan de la exposición en vez de estar en vez de estar aquí los personajes contándome todas estas cosas ¿por qué no habéis hecho una película sobre eso que están contando? que suena más interesante que lo que están haciendo de verdad claro no es que cuando salía el flashback de cómo ella se carga a la niña digo podríamos haber visto esto además eso es más interesante claro claro y es que además yo creo que lo de volver un poco a lo de Taskmaster a mí me parece mucho más potente para el personaje y para la película que de verdad se hubiera cargado a la niña por cierto yo cuando cuando vi cuando vi la escena me acordé de de Munich de Spielberg ¿no os acordáis de también el momento en que la la niña le vuelve al piso y la ven a través de la ventana es que es todo igual digo yo creo que esto lo han sacado de ahí pues no te extrañe porque está todo sacado de todos sitios hay referencias a un montón de películas es que esto todo está copiado pero bueno pero bueno no sé cómo quedará quedará con la con el personaje de Flores Pig en la siguiente película no para la serie de Ojo de Halcón y ya está y que se pelee un poco con Ojo de Halcón porque piense que ha sido culpa suya que has matado a mi hermana y él dirá no yo no he sido y ya vale y ya está y se acabará y ya serán amigos bueno sí no yo creo que la van a meter en los Vengadores y la pelea con Ojo de Halcón va a durar dos minutos va a durar no claro por eso si es que va a ser nada va a ser un personaje secundario y van a ser Ojo de Halcón con las dos chicas con Hailey Steinfeld y con Florence Pugh y no sé quién será el villano pero bueno pues nada no sé si queréis añadir algo más no pensaba que iba a ser más polémico este debate con todo es que es una película que tampoco deja mucha reflexión es que no no profundiza nada deja todo muy muy en la superficie entonces tampoco tampoco da mucho que yo creo que que eso que que podemos estar en matices de para mí es mala para mí regulera para mí tal pero estamos todos ahí como en un en una nebulosa ahí en lo mediocre no hay grandes sabes no estaba viendo grandes defensores de la película siempre en internet hay de todo siempre habrá alguno que pero te quiero decir así en general yo por lo menos la gente así que cercana a mí que he oído y tal es todo pues eso alguno bien otro pues mal pero todo muy en un término muy mediocre creo muy medio no hay entusiasmos ni por arriba ni por abajo si es que al final las polémicas que hay es más por otra cuestión que por la película en sí pero yo creo que yo creo que precisamente por eso hay que evitarlas porque yo creo que en el fondo Disney quiere que hablemos de política y no de la película y yo creo que los que la defienden quiero decir defender a esta película diciendo que los que se meten con ellas es por machismo pues demuestra que no quieren hablar de cine no claro no tiene si es por eso si es verdad que la gente que se mete con ellas es por eso sería muy fácil desmontar sus argumentos vamos a hablar de cine si tan buena es que solo te puedes meter con ella desde lo ideológico pues vale defiéndemela cinematográficamente pero no se está dando no se está dando claro pues nada dejaremos que la gente nos deje sus comentarios abajo y a ver qué opinan sobre todo esto a ver que desapareció la película bueno gracias Lucía por tu participación gracias Federico espero que tengas un buen verano y lo pases bien sí y nada y gracias a la gente que está en el chat que dejen sus comentarios su like si os gustó el vídeo y hasta el próximo debate que a ver si será de noticias vale no sé al final este debate ha quedado como la película que es como pues nada pues eso está y aquí estamos es lo que hay es lo que hay bueno un abrazo y gracias a todos cuidaros chao hasta luego chau